Un tribunal permite al Open Arms entrar en aguas italianas. Una corte administrativa de Lazio canceló este jueves la prohibición instaurada por el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, que fijaba multas para las ONG que traspasen aguas italianas. El miércoles por la noche cuatro personas fueron evacuadas del barco de rescate por la Guardia Costera. Un bebé con problemas respiratorios y tres miembros de su familia tuvieron que salir del barco. A la complicada situación a bordo se suma el mal parte meteorológico con vientos de 22 nudos y olas de 2 metros. Francia asegura de haberse puesto en marcha y estar en contacto con la Comisión Europea. Sin embargo, todavía no hay acuerdo entre los países miembros para solucionar el problema. El barco Ocean Viking, por su parte, dirigido por las ONG Sos Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, deja aguas internacionales para acercarse a la zona europea con 356 inmigrantes a bordo, rescatados en cuatro operaciones distintas. Médicos Sin Fronteras afirma que en la embarcación hay personas con marcas de violencia física y psicológica tras su paso por Libia. La ONG ya había explicado a Euronews que el país no es un lugar seguro para desembarcar.